El Día del Niño es una esperanza para los vendedores de juguetes y es que esperan que para este 30 de abril sus ventas incrementen aunque sea en un 50%. Comerciantes establecidos en diferentes tianguis señalaron que antes de que hubiera pandemia para esta festividad del Día del Niño, sus ganancias eran muy notorias ya que la gente buscaba aunque sea un juguete pequeño para sus hijos, pero este año no saben qué pasará, por lo que señalan que venden barato para obtener un poco de ingreso. No, se vendía un 100% y ahorita pues no, no ha habido nada de movimiento y yo que soy bien baratera, los doy a 15 pesos y están calmadas las ventas, imagínate los que dan caro, pues más o menos. Y es que los comerciantes están conscientes de que la pandemia por COVID-19 ha afectado la economía de todos, por lo que saben que los padres de familia no comprarán muchos juguetes, por lo que ellos tampoco surtieron tantos productos para evitar que se les queden ahí sin vender. Muy malillo, pero también comprendemos que los papás andan pues muy gastados y ahorita por todo lo que se ha venido de la contingencia y eso, pues la gente anda gastada, entonces pues realmente les compran una cosita pequeña, porque es para no dejar pasar el día. Legos, pelotas, play-doh y osos de peluche pequeños son hasta este momento los juguetes que más han comprado los padres de familia para este Día del Niño, pues mencionan que no les alcanza para comprar regalos tan caros. Con imágenes de Rafael Paredes, informó para TV4 Noticias, Paula Pérez.